¿Cuál fue el año de la pandemia en nuestro país? Y a partir de la pandemia y de la necesidad de alimentar a toda la población argentina, la producción y la comercialización de frutas y verduras no paró, debió seguir trabajando y nos dimos cuenta de la esencialidad del sector. El 2021 volvió a la normalidad prácticamente porque a medida que se fueron incorporando actividades y la gente dejó de estar confinada en la casa, volvieron a salir y volvieron a tener el mismo poco tiempo que tenían antes de la pandemia. La pandemia nos afecta una fuerte ola de calor sobre el final del año 2021, principio del año 2022 y se produce la pérdida de mucha producción, sobre todo de la más afectada, la verdura de hoja y algunas producciones ortícolas importantes de tomate también, que sufrieron el estrés calórico en la planta y la pérdida de producción a campo en términos generales. Esto provoca que de las zonas donde, tal vez con algo de afectación también por temperaturas, pero son más frías, en el sur de la República, en el sur de la provincia de Buenos Aires, haya permanecido, gracias a Dios, producto que se puede comercializar en toda la Argentina. La menor oferta de esos productos, por ejemplo la lechuga que está tan en boga en estos días, provoca un incremento de los precios. Yo no tengo duda de que van a bajar, porque cuando el abastecimiento se normalice, entre 15 días y un mes aproximadamente, que se recuperen del estrés las plantas y se vuelvan a sembrar algunas producciones, vamos a volver a tener producto y los precios se van a normalizar. O sea, es cuestión de esperar un poco y de también esperar la recuperación de los productores, que cuando tienen buenas condiciones climáticas son de excelencia, sobre todo en el cinturón verde de nuestra provincia y de nuestra zona, del departamento de la capital, de la provincia de Santa Fe son muy buenos.